Bueno, estamos con un plan que hemos trabajado mucho, con un grupo importante de gente, de técnicos, de asesores, que tiene que ver con todos los elementos para la diversificación productiva. El Uruguay tiene que trabajar mucho en la diversificación de su matriz productiva, en una matriz más sofisticada, a través de incentivos, que nos permita reducir la vulnerabilidad que a veces tenemos a los precios de las materias primas. Tenemos que trabajar fundamentalmente en la educación, en lo que tiene que ver con la secundaria, en abatir todavía el nivel importante que hay de estudiantes que dejan la secundaria y que dejan de estudiar y tenemos que ir a rescatarlos para el sistema educativo otra vez. Hay un nivel de deserción que hay que abatir. La infraestructura es un gran desafío, tenemos que trabajar para tener un puerto de aguas profundas, vías férreas, carreteras. Nosotros estamos reivindicando el papel del Estado como el que tiene que planificar este camino hacia el desarrollo. El Estado tiene que jugar un rol protagónico en el plan, en inversiones importantes que todavía el Estado tiene que hacer, pero también en una alianza que tiene que haber entre el Estado y el sector privado, alineados en la búsqueda de ese camino al desarrollo. En esos ejes estratégicos tenemos que seguir trabajando en traer inversión al Uruguay, en que haya mayor nivel de inversión y de riesgo de los empresarios locales y que podamos avanzar en infraestructura, en desarrollo.